Con el fin de hacer valer el derecho a la educación de los jóvenes de la ciudad de Cúcuta, el Canal Tro ha decidido unirse a la Fundación de Artes Empíricas para llevar a cabo la campaña Educa a un niño, salva a un adulto. Es una campaña social, es una acción potencial para construir paz en territorio. Educar a un niño, salvar a un hombre. Necesitamos salvar a los jóvenes que están desertando del colegio. Por simplemente no tener para una lista escolar, por el desempleo que tienen sus padres. Podemos patrocinar a un joven, acceder a una lista escolar y llevarle los útiles escolares a un adolescente para que continúe estudiando. Niños y niñas pertenecientes a diferentes sectores están a la espera de una mano ayuda para poder continuar con su proceso de educación. Hicimos un censo en Valle del Rodeo, Torres del Rodeo, sector de Atalaya y Villa del Rosario, zona fronteriza, de los jóvenes que están más propensos ya a dejar las aulas. Y en el momento tenemos 60 listas. No estoy diciendo que me las den todas, pero al menos hagamos el esfuerzo. Hagamos el esfuerzo en lo que podamos, los funcionarios públicos, la unidad de víctimas, todas las entidades que nosotros como víctimas nos tocan. Por favor, salvemos a estos muchachos. Bolsos, cuadernos, lápices, folders, borradores, son algunos de los útiles con los que usted puede contribuir, evitando así un futuro negativo para quienes hoy anhelan estudiar. Pueden llegar los útiles escolares o venir por las listas aquí al Canal TRO. Aquí se encuentran las listas en el Canal TRO. Los que quieran apadrinar vienen hasta acá o llamarme al 318-8303-254. En el transcurso de estos días que quedan, ya comienzan clases el lunes. Entre lunes y martes ya están iniciando clases los jóvenes. Recuerda, educa a un niño, salva a un adulto.